Bueno, por fin parece que va a empezar la primavera. Esperemos que esto siga así y nadie se puede quedar en casa. Así que vamos a presentar opción para salir a pasear, a pesar de que tengas algún tipo de dolencia, de limitación de movilidad, de que te duela las rodillas, de que tengas el pulmón que no te da para hacer carreras, pues no te preocupes. Tú con esto, a pasear. Es tan fácil como lo que estáis viendo. Simplemente tú caminas y tienes un apoyo. Te cansas, te paras, lo giras, lo frenas y te sientas. Y así te puedes coger los capazos que quieras, hablar con todas las amigas y estarte un rato descansando. Es un andador activo. Este en concreto es muy ligero. Se frena como un freno de una bici o como un freno de mano, para que no se pueda mover. Y luego se plega solo con una mano. Haces así, lo puedes subir al bus, al coche o lo que quieras. Se queda muy pequeñito y es para gente activa que quiera salir de casa y hacer vida social activa. Se regula. Otra vez lo abrimos. ¿Te vas al súper? Pues puedes echar aquí la compra. ¿Vas al bar a tomar algo? Pues sacas esto. Aparcas el andador en la calle y te vas con tu bolsito ahí a hacer la compra y ya está. ¿Qué os parece? ¿Mola o no mola? Y encima lo hay de colores. Es súper ligero, no pesa casi. Y bueno, es que no sé, tendría que estar las calles llenas de gente. ¿Dónde está la gente? Sí. Sí. ¿Qué es lo que se trata? Sí. ¿Qué es lo que se trata?